El Rally está en marcha, el Rally está a espera de que ya lleguen los pilotos, este fin de semana corran en Llanes, que no rompan los coches ninguno de ellos y vengan para acá en 15 días. Un Rally que el otro día me hacían a mí una entrevista y me decían que qué suponía el Rally. Yo creo que el Rally ya es no solo un acontecimiento deportivo, creo que sigue siendo el acontecimiento deportivo que más público congrega en una sola jornada, acabamos de ver el éxito del Mundial de Vela, eran más días y hay muchísima más gente. Pero yo creo que el Rally sigue siendo uno de esos referentes en el terreno deportivo y que culturalmente se ha pasado por varias generaciones. Los más veteranos, los que peinan canas, le siguen llamando el Peñucas, otros le llaman el Caja, otro es el Cantabria Infinita, los más jóvenes ya le llaman Santander Cantabria. Y eso yo creo que es una historia que se va reflejando en los aficionados y que va calando esta prueba año tras año. Una prueba que este año ha reforzado el apartado de seguridad. Todos somos conscientes de lo que ha sucedido este año. El apartado de seguridad, luego nos va a explicar Fermín todo el operativo que tiene, que a mí antes me lo ha comentado por encima y yo veo el almacén, lo veo todo colocado. Perdón, lo veo todo colocado y bueno, está bien, pero es que hay mucho material para montar en los tramos, para aumentar esa seguridad. Esta prueba siempre se ha caracterizado también por la innovación, por hacer cosas nuevas. Yo recuerdo cuando salió el FAS, y sañudo que está por ahí, también se acordará, de que Fidel de la Peña les dio a él y a Samillán un FAS y les mandó a un puero. Si le enchufáis ahí en el bar, os mandamos los tiempos y se los vamos dando a los pilotos. Claro, cuando llegaron al bar y le dijeron al propietario del bar que si les dejaba enchufar, dice eso qué, a ver si va a explotar. Y el hombre veía salir por ahí un papel y le decía, ¿qué es esto? Bueno, pues esa fue una de las innovaciones del rally en sus años. Los coches de rescate de la Federación Española se estrenaron precisamente aquí, en esta prueba. Y este año, como novedad y en torno a la seguridad, pues se van a estrenar unos GPS, que los cuales lleva una pantallita cada coche participante en el habitáculo. En caso de que se saque bandera amarilla, como antes que salían los comisarios a la carretera, pues aquí se le enciende la pantalla, le avisa si va a alcanzar a otro participante. En fin, una novedad que se va a estrenar en este rally y que es una prueba más de la innovación y del trabajo que, sobre todo Fidel, que es el alma mater de esta prueba, es el que nos lleva a todos por el camino. El rally es como si fuera su hijo. Él, como sabéis, no ha tenido hijos, han sido todo hijas, cuatro, y el rally es pues su hijo. Y gracias a su cabezonería, pues a todos nos envuelve, nos empuja a hacer esta prueba año tras año y trabajar, bueno, pues para que los aficionados puedan disfrutar de los mejores coches del panorama nacional, como puede ser este año el Mini de Monzón, que no se ha visto en la península en todo el año y que va a estar aquí en esta prueba, el Porsche Vallejo. Esperemos que Suray en Pernilla también con el Mitsubishi, pues nos dé alguna alegría en esta subprueba. Y bueno, todos podamos disfrutar de un espectáculo como es un rally de campeonato de España y también campeonato de Cantabria. Para Vilelecto yo creo que nadie mejor que Fidel, pues para contarnos cómo está la cosa. Me ha prometido que este año no va a llorar, va a decir que todo está bien y que ha sido complicado, pero Fidel, por favor, sube y cuéntanos un poco cómo está el rally y cómo está tu niño. Menuda escuela que tiene ya Félix, madre mía, qué experiencia. Muy suelto, le he visto. Buenos días. Gracias, consejero Miguel Ángel Serna, concejal de Deportes, Luis Morante y demás. Gracias por estar aquí. Hay colaboradores, patrocinadores. La verdad que, como bien decía Félix, estamos vivos y eso no es poco. En septiembre, digo perdón, en mayo, hubiera sido imposible el rally. Era totalmente imposible. Esto nos perjudica un poquito de cara a la participación en la cierre de octubre. Los presupuestos ya casi se han finalizado, es la penúltima prueba del campeonato de España. Afortunadamente, todavía no se ha decidido el campeonato de España. Casi seguro que se decida en nuestra prueba. Y esto le va a quitar un poquito, digamos, en cuanto a participación. Teníamos todas las copas de promoción posibles cuando ha sido en mayo. Hacerlo en octubre, pues bueno, la verdad que en la prueba no tenemos la copa Suzuki, que son bastantes participantes. Pero bueno, detrás de esta presentación hay muchísimos meses de trabajo, de sacrificio, de muchos telefonazos, de muchos portazos. Afortunadamente, hemos conseguido estar aquí, después de muchas intentonas. Estamos, como siempre, justitos, justitos. Pero vamos a hacer un rally digno del campeonato de España, como solemos hacer. Y tengo que dar las gracias de nuevo a la presencia de Génesis, del Banco Santander. Y este año, el año jubilar, Levaniego 2017, esto ha sido la última inyección que hemos tenido. De verdad, gracias, Miguel Ángel Serna. Eso, con otras ayudas, habría sido, pues estábamos ya al punto del cao. Y afortunadamente, y gracias a Dios, aquí estamos, haciendo la presentación del 36 Rally. Estamos hablando de 36, que ya son muchos años. Y hay mucha gente que empezó en el rally y, desgraciadamente, desafortunadamente, nos ha dejado en estos años. Tengo que darle las gracias a unos muchos sufridores, proveedores, que siguen esperando, siguen confiando en nosotros. Y gracias a su trabajo, a sus trabajos, les tengo que dar las gracias, porque han sido muy pacientes con esta organización, conmigo. Y ahí siguen, colaborando con la prueba, para que se pueda llegar adelante. Tenemos que agradecer también la colaboración de la Guardia Civil, que en la carretera es los ángeles guardianes de esta organización y de todas las que participan. La verdad es que hacen una labor extraordinaria. En Santander, la policía local también hace su buen trabajo. Todos aquellos ayuntamientos de paso en que no hay duda de que el rally causa ciertas molestias y año tras año, pues nos van permitiendo seguir pasando por sus ayuntamientos. El Instituto Municipal de Deportes, este año la dirección, la oficina permanente, lo hacíamos en el Palacio de Deportes. Y a causa de ese gran museo que han hecho en el Palacio, en el Hall del Palacio de Deportes, nos ha perjudicado. Pero bueno, nos ha abierto las puertas del Palacio de Exposiciones y va a ser otro lugar fantástico donde hacer todo el tema de la dirección de la carrera. Todas aquellas personas, cientos de personas que colaboran para la seguridad de la prueba, el montaje del rally, que son gente que está detrás del escenario y que nadie las ve, pero que hacen una grandísima labor. A los medios de comunicación, que siempre han estado al lado de la prueba, siempre nos han apoyado y han estado detrás de nosotros, siempre buscando la información, tratar de ayudarnos de hacer publicidad de la prueba para que estemos aquí un año más. Diario Alerta y Radio Mix, que son tanto el diario oficial de la prueba como la radio oficial de la prueba, que llevará minuto a minuto todo lo acontecido en la prueba. Y luego los hoteles en Oznayo, Vía Delma y Los Pasiegos, que nos van a permitir un año más hacer uso de sus instalaciones. Tenemos aquí un parque de asistencia fantástico y esto es de agradecer. Tenemos aquí presentes a los bomberos voluntarios que también llevan muchísimos años con nosotros y que están ahí. Ojalá nunca tengan que intervenir, pero por si acaso ya hace dos años tuvieron que intervenir y esperemos que nunca más, pero bueno, que siguen ahí. Y, en fin, vamos a hablar de lo que hemos venido. Tenemos un nuevo rally, la 36ª edición del rally, en el que nos ha llevado muchísimo trabajo. Es un rally prácticamente nuevo. Yo creo que es el único rally de España que año tras año da vuelta al rally casi por completo. Este año un 90% del rally es prácticamente nuevo. Ha llevado, hemos hecho muchísimos kilómetros buscando tramos. En algunos casos hemos tenido problemas con gente y nos ha hecho cambiar hasta muchas veces. Pero, al final, bueno, hemos logrado… Ayer ha estado el presidente, el delegado de la Seguridad de la Federación Española, Arturo Fernández. Ha visto los tramos y le han encantado. Yo espero y confío que a los pilotos, a los aficionados, a los miles de aficionados que acuden a la prueba, les va a gustar. A los aficionados, ya que estamos hablando de aficionados, les pido el máximo rigor, el que sigan las indicaciones de todos los cientos de personas que van a velar por su seguridad. Y, la verdad, que han de saber, como siempre les digo, que la mayor parte del presupuesto de la prueba va para tomar medidas de seguridad para los espectadores. Este año hemos tenido una desgracia y yo confío en que no se vuelva a repetir. Todas las organizaciones, yo sé que ponen todos los medios necesarios para que eso no ocurra. Y por eso hay que pedir a las personas, a todos los aficionados, que vayan a divertirse, que es un día de diversión, de ver espectáculo. Pero que la diversión, que sea al final del rally, que digamos todo fantástico, todo ok, no ha ocurrido nada. Y es lo que año tras año tratamos de divulgar a todos los aficionados. Y en esto los medios de comunicación siempre nos apoyan muchísimo, porque a través de ellos vamos por todas estas noticias necesarias para que los espectadores se sitúen en lugares seguros. Esto no podemos olvidarlo. Y luego, bueno, que la gente del motor, no sé lo que tenemos o lo que hemos tomado de pequeños, si el hecho gasolina. Pero estamos pensando ya en el 37. En lugares de parque de asistencia, de salida de la ciudad. Este año con el Mundial de Vela, que ha sido un espectáculo fantástico y maravilloso. Nos ha dejado postonas muy bonitas que habrá que explotar. Habrá que explotar. Tengo que felicitar al Ayuntamiento de Santander y al Gobierno de Cantabria el haber traído ese espectáculo tan fantástico como ha sido el Mundial de Vela. Lo mismo que en su día cuando se trajo la Copa de Ives con Estados Unidos para mí ha sido también lo más importante. Y bueno, y entre todos estéis tratando de mantener que esta prueba pueda seguir hablando de futuro. Muchas gracias. Y por último, ayer Martín Güemes, sabéis que después de 22 años ha presentado su dimisión como presidente de la Federación Cántabra de Automovilismo. Hoy está aquí representando al presidente de la Federación Española con nosotros. Y no lo podía dejar porque Martín y yo hemos tenido rencillas deportivas en desencuentros, siempre dentro del respeto. Y de verdad me parece que ha hecho un trabajo fantástico en Cantabria con el automovilismo. Nunca ha habido tantísimas pruebas como se celebran año tras año. Y yo lo siento, pero en fin, espero que siga dentro del automovilismo, que no lo deje y agradecerle al automovilismo cántabro todo lo que ha hecho hasta ahora. Y por mí, nada, simplemente disfrutar de lo que nos viene dentro de dos semanas y que al final sea una fiesta deportiva, social, cultural. Y en fin, que todos los miles de aficionados que vienen de toda España a ver la prueba disfruten de nuestra tierra. Muchas gracias. Gracias. Como podéis ver, Fidel sigue con sus breves discursos. Pero bueno, perfecto, Fidel, perfecto. Tú también lo has hecho muy bien. A Martín Güemes, luego vamos a hablar con Martín Güemes. A mí me ha descolocado un poco porque, claro, estaba invitado como presidente de la Federación. Hoy lo está como representante de la Federación Española. Pero luego vamos a hablar con Martín porque primero quiero hablar con Fermín Molino. Fermín, por favor. Que, como os decía antes, es el responsable de seguridad. Es la persona que tiene a su cargo, pues, entre 700 y 800 personas. El Departamento de Prensa solo somos tres. Él tiene 700, 800. Tiene que trabajar más y tiene que coordinar a mucha más gente. Y esta mañana hablaba con él y me ha dado una serie de datos de todo el material que hay en la prueba para asegurar esa seguridad. Y me ha hablado como dato 70.000 metros de cinta, cinta plástica para delimitar los tramos. Tú todas no las vas a poner, ¿no? No, me toca poner parte porque, como vienes de obrar, pues, además de los que trabajan, pues, siempre hay que estar allí apoyando a la gente que te apoya a ti. Pero sí, sí, ponemos… Bueno, la verdad es que estamos empezando a intentar reducir toda la cinta que ponemos porque, visualmente, cuando vas por los tramos oyes a muchos aficionados que están… Pues, bueno, es que nadie se puede poner en ningún lado porque todo está con cinta. Bueno, vamos a intentar cambiar un poco esa dinámica, poner más cintas amarillas que nos permita llevar al público a las zonas que nos parecen a nosotros seguras y utilizar la cartelería más que las cintas para avisar al público de aquellas zonas que son prohibidas para el público, ¿no? Bueno, yo, así todo, como le decía Félix, creo que desde este rally se viene desde hace unos cuantos años haciendo una campaña de concienciación a este respecto. Yo creo que los que llevamos muchos años nos acordamos de hace 20, 25 años cuando pasábamos por los tramos lo que había y lo que pasaba. Y, bueno, pues, la verdad que yo creo que ha cambiado mucho la mentalidad de la gente. Todo es el esfuerzo que se está haciendo tanto desde la organización como desde la propia Federación Española, las directivas que se fueron utilizando para toda la señalización de situaciones de riesgo. Yo creo que esto ha ido implicando también al público y, bueno, pues, de alguna manera todos nos tenemos que poner de acuerdo y para el mismo fin. Yo siempre utilizo un eslogan que siempre va en mi libro que dice que la seguridad es cosa de todos. No es ni mía ni de mi gente, sino que la seguridad es cosa de todos. Si el público no nos ayuda, nuestro rally se va al garete, así de claro. Es decir, por muchos medios que pongas, si la gente no hace lo que tiene que hacer, todo esto se nos va un poco al garete. No sé si, Félix, quieres que te cuente alguna otra cosa. No, yo es que esta mañana cuando me comentaba eso de los 70.000 metros de cinta, pues, me llamaba la atención también porque para poner esa cinta, ¿estacas cuántas de esas de maderita? Pues, hombre, pues, 800 estacas igual, estamos 500 o 600 varillas, que movemos más de 800 vallas. Bueno, a ver, yo te puedo asegurar que cada vez que alguien viene al local donde tengo guardado todo esto, entra y lo primero que me preguntan dice, ¿y esto para qué es? Digo, pues... ¿Hacer una barbacoa o así? Más o menos, ¿no? Que yo, pues, no sé, vosotros sois de los rallies, pues, te puedes imaginar para qué es, ¿no? Esta casa ha dicho 800, sin contar las que nos roban todos los años. Bueno, esas son las que me quedan, si tengo que hablar de todas las que nos han llevado. Eso, bueno, a veces es un precio que hay que pagar por lo que molestamos, ¿no? Bueno, eso bien hecho está, podríamos decir, ¿no? En el apartado sanitario que está Fernando Vallada ahí atrás, que es el que deseamos que esté todos los años en el rally, pero que esté tranquilo, que ni le llamen por teléfono ni nada, pero todo tiene que estar preparado para en caso de que tenga que trabajar. Sí, a ver, yo siempre con él coordinando, porque lógicamente el que yo lo hablo desde mi punto deportivo, pero el técnico en esta materia es el médico, lógicamente, siempre tratamos de alguna manera poner más medios de los que nos pide, ¿no? Ayer cuando estaba con Arturo, él veía lo que yo tenía estipulado para los tramos y me decía, Bueno, Fermín, aquí no necesitabas tener radio ya, pero, por ejemplo, este año que nos vamos hacia la zona de Labraguía, tenemos un enlace desde Guzparras para toda entrambas mestas, pues en ese tramo he metido una uvi más para intentar que en el caso de que haya algún accidente podamos evacuar y no tengamos que parar la carrera, que tengamos otra uvi en la salida que nos permita continuar, ¿no? Y así, de alguna manera, lo que voy intentando es taponar aquellos posibles problemas, ¿no? Y tenerlo en aquellos puntos que a mí me parece que están más cercanos o que nos permiten ser más rápidos a la hora de actuar, ¿no? Yo siempre me tengo que guiar por las directrices que me marca Fernando, que es el que… Es el que manda. Médicamente es el que dice lo que hay que hacer, ¿no? Pero, bueno, siempre intentando buscar que nuestra actuación en caso de necesidad sea rápida y que nos permita hacerlo de una manera eficaz. Pues, Femme, muchas gracias. No hay de qué. Y ahora, como decía antes, Martín Güemes, que me había roto todos los esquemas, pero sí le voy a pedir que suba aquí, por favor, Martín, porque la noticia saltaba ayer, aunque ya le había anunciado que iba a presentar su dimensión. Pero, Martín, de los 22 años, yo creo que ha estado… Faltando un año que bajó a Madrid y que se graduaba a su hija en la universidad, el resto ha estado todo, Martín. Así es. 36 años que muchos de los que están corriendo ahora, la mayoría, no habían nacido. Son generaciones nuevas y solo los que llamamos al rally los peñucas es porque los llevamos viviendo de toda la vida. Hay que felicitarles, 36 años son muchos años. Lo malo que tiene que cumplan años los rallies es que también los cumplimos nosotros. Pero yo espero que no tenga que dimitir este rally nunca y que siga y las próximas generaciones lo lleven adelante. Yo, como han dicho Fidel y Félix, he dimitido esta mañana. O sea, que aquí estoy ahora ya por la amabilidad de ellos, que no sé si me quieren traer como una pieza del museo, pero yo vengo encantado a animarles en lo que pueda y luego seguiré alrededor del automovilismo. En la Federación Española estaré como coordinador de federaciones autonómicas, con lo cual seguiré hasta que tenga que ir con un par de bastones que no pueda ya ni andar, porque es mi pasión y mi afición de toda la vida. Con Fidel hemos tenido, como él decía, algunas discusiones en otros tiempos, pero las relaciones en los últimos años han sido muy buenas y creo que fructíferas para el automovilismo cántabro y para el automovilismo nacional. Yo estoy convencido que con esta experiencia que tiene esta organización que el rally va a ser un éxito. Tengo que hacer un llamamiento porque, como ha dicho Félix, el automovilismo, que es un deporte de riesgo, pero sobre todo de riesgo para los espectadores. En Cantabria, a pesar de ser un deporte de riesgo, en 25 años, hasta estos dos muertos que ha habido este año, había habido dos muertos, un espectador y un copiloto. Es decir, es un deporte de riesgo, pero no tanto como a veces se nos achaca. Todos los organizadores estamos procurando. Además tenemos aquí al capitán de la Guardia Civil. La Guardia Civil nos riñe, que las cintas, que lo no sé qué, que tal. Pero bueno, es una forma de que nos obliga a nosotros, a los organizadores y a todo el mundo, a tomar más medidas de seguridad. Ellos lo hacen muy bien en ese sentido y yo creo que no va a haber problema. 70.000 metros de cinta. No sé hasta dónde llegamos con la cinta desastirada. Bueno, el caso es que vamos a tener aquí otra vez a los mejores pilotos del momento, del nacional. Yo creo que de aquí también felicitar a los organizadores por haber conseguido un año más sacar adelante este rally. Agradecer a las autoridades, a las entidades que han apoyado económicamente y así como a los sponsors, que son los que tienen que pagar el rally y es muy difícil. No sabemos todavía qué inscripción va a haber. Yo creo que buena. Pero también no son esas inscripciones de hace unos años, que salían ciento y pico, porque a la gente ya se le acaba el presupuesto y tienen que colgar el casco. Así que nada, un año más estoy aquí. Espero que Fidel y su equipo, Félix y todos los demás, me sigan invitando todos los años, porque aparte de pasar un buen rato aquí, quiere decir que sigo todavía de pie y que todavía estoy vivo. Así que muchas gracias. Gracias, Martín. Y a disfrutar de la jubilación. Bueno, Martín, yo decía que llevaba muchos años dentro de las presentaciones de la prueba, que ha vivido muchos años, pero a la próxima persona que va a llamar para que esté aquí, yo creo que ha estado, si no los 36, casi casi. Luis Morante, por favor. Porque ha estado como director del Instituto Municipal de Deportes. Concejal de Deportes, como un montón de cosas, Luis. Y lo primero, como ha dicho Fidel, yo creo que un aplauso de todos por el éxito de ese Mundial de Vela. Gracias. Bueno, la verdad es que este Mundial de Vela que os habéis referido, creo que esta región, esta ciudad, ha demostrado que tenemos capacidad para atraer grandísimos eventos y yo creo que se ha demostrado de cara a toda la gente, de cara a una federación internacional que nos ha valorado. Por lo tanto, estamos dispuestos, consejero, a traer cosas importantes. Evidentemente, hay que ser cautos y sabemos que un Mundial de Fútbol nunca podríamos acoger, un Mundial de Balomano incluso tampoco nunca podríamos acoger, sí podríamos ser sede de algún, igual que en Fútbol o en Balomano quizás podríamos ser sede también, pero lo que es traer un Mundial en sí, lo que significa traer un campeonato del mundo, en Vela sí podíamos y por eso lo hemos traído, y en otros deportes también podremos y lo intentaremos. Todo esto, con muchos menos medios, lo llevas haciendo tú, Fidel, desde hace muchísimos años, 36 años. Tú has demostrado que organizar uno de los mejores rallies del que me ha dado a España, no es porque lo diga yo porque soy tu amigo, sino porque se lo he oído al presidente de la Asociación Española muchas veces, que es una de las pruebas más importantes que se hacen en España, si no la más, y eso es porque, bueno, pues porque por algún motivo, pues tú te buscas que la gente te apoye, que te ayude, nosotros en el Ayuntamiento de Santander sabes que desde que yo estoy y antes económicamente hacemos lo que podemos, que sabemos que las cosas, bueno, pues son como son, te ayudamos, siempre has tenido nuestro apoyo, no solo en eso, sino en instalaciones que a veces es más importante, ¿no? Este año, como él dice, hemos inaugurado un museo del deporte que creo que merece la pena que todos visitéis, y los que lo habéis visto os habéis quedado encantados, y ese hall que utilizamos para oficina de control y demás, pues no lo podemos usar, pero gracias a mi compañera, pues tenemos un par de exposiciones que has podido utilizar, que vas a utilizar y que, bueno, de alguna forma, pues lo vamos arreglando. Nada más que felicidades a todos, que va a ser otro nuevo gran éxito, y Fidel, que yo creo que si has aguantado en los tiempos más complicados, lo demás va a ser mucho más fácil para que por lo menos hasta los 50 llegues, luego no sé si tendrás ganas, pero bueno, por lo menos hasta los 50 tienes que aguantar. Muchas gracias. Yo a Luis Morante lo que le diría, que se prepare, porque ya te ha anunciado Fidel que va a ir a hablar contigo para el año que viene, y que si se puede hacer un mundial de vela, porque tenemos, si no la más bonita, si de las más bonitas bahías del mundo, tenemos unas carreteras para hacer un mundial de rallies espectaculares. Bueno, pues ahora para cerrar el acto y darle la bienvenida a esta prueba, porque es la primera vez que acude a la presentación del rally, es al consejero Miguel Ángel Serna, por favor, Miguel Ángel, y se agradecele de antemano. Pues el esfuerzo que ha hecho el Gobierno regional este año con nosotros, que siempre es de agradecer. Muchísimas gracias, buenos días, Fidel, enhorabuena. Ya me doy cuenta de que tienes alrededor un gran equipo, que no es solo tu poder de convicción que lo tienes, los tiempos ciertamente están mejor, también es verdad que gastos que ha tenido el Gobierno, el Gobierno, por ejemplo, en el Mundial de Vela, durante los últimos años hemos estado invirtiendo en torno a los 800.000 euros, hasta una cifra de 2.200.000 euros para todo lo que es la duna, todo lo que es el arreglar el gamazo, es decir, ha habido una apuesta fuerte del Gobierno de Cantabria, junto con el Ayuntamiento de Santander y la Autoridad Portuaria, para hacer un gran éxito el Mundial de Vela. Esto quiere decir que en estos momentos nos vamos a empezar a sentir un poquito más liberados de cargas, Fidel, y esto también es lo que se refleja en el cartel, porque está el Gobierno de Cantabria y está algo muy importante para nosotros, para todo Cantabria, que es el año jubilar levaniego del 2017. Que ya aparezca como trofeo 2017, quiere decir que ya este año hay una aportación significativa, yo ya sé que no es la que esperaba Fidel, que esperaba mucho más, pero yo creo que es significativa, que quizá te ha permitido respirar un poco en las circunstancias actuales y que tiene algo muy bueno, que es la fecha, 2017. Es decir, que de aquí hasta el 2017, por lo menos, hay una garantía de que hay una ayuda por parte del Gobierno de Cantabria y yo espero que sea una ayuda creciente. Enhorabuena por haber sabido sacar adelante este rally en tiempos difíciles y, como decía Luis, los tiempos seguro que a partir de ahora van a ser mucho más fáciles. Quiero aprovechar, lógicamente, la oportunidad que me da este atril para agradecerle a Martín todo lo que él ha hecho por el automovilismo en Cantabria. No te vamos a echar de menos porque vas a seguir estando con nosotros, pero sí creo que es de justicia el que, desde una institución como es el Gobierno, como es la Consejería y la Dirección General, te traslademos nuestro agradecimiento por toda la colaboración que siempre nos has prestado y que estoy seguro en tus nuevas responsabilidades te seguirán prestando. Y termino diciendo que, efectivamente, este rally y la persona que de alguna manera o el nombre que de alguna manera lo encarnan y al que han hecho referencia, los Peñucas, no es solo Cantabria. Es algo que yo, que tengo que decir, no soy una persona aficionada a los rallies porque, bueno, pues cada uno se aficiona a algo, no puede alguno aficionarse a todo, aunque espero este año poder coger un poco de afición. Bueno, sí puedo decir que a la Consejería, a la Dirección General, al Gobierno de Cantabria nos han llegado, quizá porque Fidel ha movido sus hilos, nos ha llegado desde toda la sociedad de Cantabria y no solo de la sociedad de Cantabria, sino desde toda España, la petición de que siguiéramos apoyando y que tuviéramos un apoyo creciente a este rally. Por lo tanto, si habéis pasado los tiempos difíciles, los tiempos fáciles van a ser de éxito, que es lo que yo deseo para el que vamos a celebrar dentro de unos días. Enhorabuena a todos y muy buenas tardes. Pues yo, como la aconsejaba Luis Morante antes, también la aconsejo a usted, consejero, como hable cuatro días seguidos con Fidel, acabo subiendo en un coche a carreras. Por lo menos el día del rally, el día del rally habrá un coche, por si quiere pasar por los tramos, para ver la gente, el montaje, etcétera, etcétera. Seguro que eso, pues Fermín, Fidel o Pablo lo coordinan para que, bueno, pueda vivir también el rally por dentro. Bueno, invitación que le hemos hecho muchos años a Luis Morante, pero no se atreve, él es de baloncesto, es de... Bueno, pues con todo esto, nada más que agradecer la presencia a todos, que el próximo 10 y 11 de octubre podamos disfrutar de una nueva edición de esta prueba, de la prueba, sin duda, más importante que se hace en Cantabria, una de las más importantes de España en esta especialidad de rallies. Y ahora para celebrar que el niño de Fidel, pues ya está saliendo, podemos acercarnos hasta la cafetería a tomar un vino español. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.